A mi lado Escucha Ya se lo dije al corazón Que hay que dejar a un lado Tu recuerdo y el pasado Que no insista, no hay razón Tus palabras fueron balas que mataron la ilusión Y el amor no se mendiga No, no, le pido a Dios que te bendiga Que te conceda perdón Ya solté tu adiós, tu desamor Déjame seguir mi vida